Hola que tal amigos, hoy jugamos a Super Blood Hockey y hoy os traigo de nuevo otro juego bastante arcade en cuanto a concepto. Un juego de hockey sobre hielo, como dice el nombre, en el que no importa si te gusta o no este deporte, yo soy el claro ejemplo. A mi jamás me ha gustado el hockey sobre hielo, incluso tampoco ningún juego de hockey sobre hielo jamás he jugado. Bueno, jamás me ha gustado, mejor dicho, jugar a lo mejor he jugado alguno, ya no me acuerdo. Pero no hace falta, no es requisito imprescindible que te guste este deporte ni para que te guste este juego. Ahora veremos, porque este juego realmente es un juego muy divertido, es un juego básicamente deportivo pero con mucha violencia. Yo lo samejaría mucho al Speedball 2, aquí tan importante va a ser jugar bien como repartir hostias, porque no hay reglas, aquí vale todo. El boxeo está permitido en este juego. Y bueno, pues la verdad que yo creo que la clave del éxito de este juego consiste en su gran jugabilidad. Los controles son geniales y está muy bien programado, se maneja muy bien. Y ya digo que no importa para nada si te gusta o no este deporte, ya que es súper divertido jugar siempre y cuando te gusten este tipo de juegos de deportivos pero con bastante violencia. De todas maneras, es un juego que tiene mucho sentido del humor, no hay que tomárselo en serio, desde luego. Es un juego para divertirse, para echar unas risas. Tampoco es que los gráficos den algo explícito muy desagradable, todo lo contrario, es muy tipo dibujos animados. Así que bueno, también el juego tiene muchos modos de juego, tiene el modo exhibición, modo torneo. Luego hay un modo especial que son desafíos, que a lo mejor te dice, mira gana un juego mientras 4 o 8, no sé, una serie de handicaps que hay que vencer. Y luego, bueno, pues hay multitud de opciones. Nosotros vamos a jugar, vamos a probar el modo torneo. Además el juego, pues obviamente como se puede apreciar, es un juego de estética de 16 bits, vale. Aquí incluso vemos como hay un marco de televisor antiguo, con entrada de películas VHS. En fin, todo muy en plan retro. Bueno, pues venga, vamos a empezar un torneito, partidos por default en 3 minutos. Lo dejaremos en fácil, porque la verdad es que el juego es muy difícil. Y jugaremos con Rusia, que de hecho parece como que es el país protagonista, ¿no? Y bueno, lo vamos a dejar todo por defecto, pero aquí podríamos cambiar la fricción y la elasticidad, una serie de cosas que, bueno, tampoco las he probado a cambiar. Lo dejaremos todo normal y vamos a continuar. Y aquí vemos que el modo torneo, pues es eliminatoria, es así, vamos, por partidos eliminatorios. Y nos toca enfrentarnos a la República Checa o, sí, Checovoquia, sí, yo creo que la República Checa, ¿no? Y bueno, pues vamos a ponerlo, que nosotros jugamos con Rusia y el segundo jugador no juega, ¿vale? Porque es que antes he estado haciendo pruebas. Lo dejaremos así y obviamente, pues la máquina juega con la República Checa. Y esto es un poco lo que quería comentar aquí, que tenemos bastantes opciones. Así, aquí podemos, o sea, podemos cambiar los cuatro jugadores y hay distintas categorías, ¿no? Están los Playmakers, que vendrían a ser como los generadores de juego o algo así, ¿no? Los Enforcer, que vendrían a ser como los tíos fuertes, ¿vale? Y los Sniper, que vendrían a ser el tío débil, pero que tiene que, bueno, por ejemplo, el Sniper, que es el que tenemos aquí a la derecha, patina de maravilla y tiene muy buena precisión. Así que este para meter goles es lo suyo. Así que si queremos meter goles, lo suyo sería coger al debilucho. Luego, para subir la pelota, para mover el balón, pues tenemos a los dos cuadrados, a los dos tíos fuertes, que tienen mucha fuerza y buena lucha y check-in. Que no sé lo que es, pero seguramente guarde relación con los mismos atributos, ¿no? Vemos que, aparte del aspecto robusto, el tío pesa 120 kilos y mide 1,90, ¿no? Este, en cambio, pesa 80 y mide 1,88. Bueno, por lo visto también todos son bastante altos, a pesar del peso, ¿no? Y este, el Playmaker, vendría a ser como un todoterreno. Un jugador equilibrado, ¿no? Donde tiene un poco de todo. Así está. Bueno, yo creo que, por default, Rusia viene así, con este tipo de jugadores. Habría que intentar no meter gol con los jugadores más fuertes, porque tienen muy mala puntería, ¿vale? Así que, bueno, pues venga, vamos a empezar el partido ya contra la República Checa. Juego rebosa sentido del humor, lo iremos viendo a lo largo del juego. Las presentaciones están chulas. Aquí, pues, muy al estilo americano. Y, bueno, básicamente, pues tenemos un botón de pase, un botón de disparo, un botón que sirve para robar la pelota, que obviamente sería en defensa, y un botón para cambiar de jugador. Todo está independizado, ¿vale? O sea, los botones de defensa están separados de los de ataque. O sea, que son un total de cuatro botones, ¿vale? Y, bueno, obviamente, pues si queremos... Lo suyo es un juego que hay que tener cabeza, porque para robar la pelota hay que utilizar a los gordos, y para disparar a portería hay que utilizar a los otros, obviamente. El control es analógico, lo cual no es... Lo cual es vital, ya que... Voy a intentar pasársela al delgaducho, a este. Ah, no, a este no. Vaya. Es que, claro, intento tener bastantes opciones de tiro. Y, claro, también a la hora de... Bueno, voy a tirar con... Este es un leñador, ¿no? Bueno, vamos a tirar a portería, a ver. Bueno. Vamos a robarla ahí. Bueno, mierda. Bueno, la verdad es que el juego es bastante difícil, ¿eh? Pero la clave un poco es la estrategia. Es decir, vamos a defender con los gordos y vamos a atacar con los débiles. De esa manera meteremos más goles, ¿no? Y pasar la pelota mucho. Voy cambiando de jugador, pero lo que pasa es que, bueno, a veces pues tengo que usar... El que tengo más a mano, porque... Intento tirar a portería muy cerca del portero y dar a una diagonal. El control es analógico. Así que hay que apuntar muy bien, ¿vale? Porque si no, la pelota o se la para el portero. Bueno, ahí... Luego, aparte, tenemos un tiro especial que es cargando el botón de disparo, pero no lo tengo muy entrenado. Vale. Ahí se ha quedado un poco bugueado el juego. Mierda, hay que pasar la pelota bastante. Bueno, bueno, estamos ahí. Ahí, ahí, ahora. Ahora tenemos una buena oportunidad. Uy, la verdad que el portero bastante bueno, ¿eh? No se las deja. Este, este tiene buena puntería. A ver si me dejan tirar. Es que es rápido. Fijaros que este es el mejor. El que patina mejor. No hay manera, ¿eh? No way. Madre mía. Que pelea campal. Ahí, ahí. Robándola. Bueno, lucha. Esto pasa de vez en cuando que empezamos en el modo lucha. O sea, estos se pelean todos contra todos, ¿vale? Y ahora, como hemos ganado la pelea, lo que ocurre es que el rival se queda con un jugador menos, ¿vale? Es una manera de recompensarte por haber ganado la pelea. Totalmente hockey sobre hielo, ¿no? No, hombre. Pero la verdad que... Ah, mierda. Me equivoqué de botón, mierda. Como digo, los botones de ataque y defensa están separados. Bien. Ahí metimos un gol. Como veis, me gustaría... Al juego le falta un replay. Estaría bien que tuviera modo replay. No sé si a lo mejor se puede activar, pero en principio no lo tiene. Bueno, bueno. ¡Portero! Ay, ay, ay. Bueno, hemos empatado. Venga, vamos, vamos. Es que este golpea muy mal a portería. Bueno, ahí lo hemos intentado. Ahí, ahí vamos. Ahí daba el palo, ¿eh? Ojo, ojo. Mierda, mierda. Pásala. Uy, al palo otra vez. Madre mía. Tres palos seguidos. Venga, venga, vamos. Vamos, vamos, vamos. Uy. Ya digo que en la vida yo he jugado un juego de hockey. O al menos no en serio. A lo mejor he probado alguno. Nunca me han gustado. Pero este es súper divertido, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, a la larga sí que es verdad que, bueno, se podría hacer un poquito aburrido. Pero de momento a mí me está encantando. Está muy entretenido, la verdad. El juego se puede jugar en multijugador local. Yo creo que el mayor fallo del juego es no tener multijugador online. Porque eso lo hubiera hecho una locura. Pero bueno. Mierda, mierda. Hay que robarla, hay que robarla. Voy a tirar con esta, aunque sea. Uy, madre mía. Este tiene un tiro súper... Ese he tirado... He hecho un tiro ahora potente. Mira, el tiro potente es cargando el botón. Y lo que pasa es que pierdes precisión. Contra más lo cargas, pues el tiro menos... Menos preciso sale. Bueno, bueno, no se están. Venga, venga, ahora es la nuestra. Vamos a intentar meter gol. Ah, tío, es que es muy difícil. Hay que hacerlo perfecto, eh. What the fuck? Bueno, también puedo tirar de lejos, eh. Cuidado con el debilucho. Uf, madre mía. Ahí creo que iba a ser gol, eh. Venga, vamos. Es la nuestra. Ahora sí, vamos a probar a hacer un tiro. Vale, te podía haber tirado un poco más de cerca. Y si tiro potente de cerca, tampoco creáis que es un buen tiro. Yo creo que de cerca es mejor tirar... Yo la verdad es que voy a ir a lo seguro. La única manera que se mete el gol es de cerca, así que... Bueno, bueno, madre mía. Madre mía, que nos pillan a la contra. Y se va para atrás, este. Venga, vamos, vamos, vamos. Aunque sea con este... Buah, no hay manera. No way, men. Venga, vamos ahí, vamos ahí. Uy, que no entra, no entra. Por ocasiones, desde luego, les estamos vapuleando, eh. Uh, madre mía, ese tiro. Qué parada del portero, de verdad. Vamos, vamos ahí, vamos ahí. Vamos, vamos. ¡Uah, al palo, tío! Ese tiro era buenísimo, eh. ¡Ah! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Uah, al palo! Madre mía, cuántos palos he dado ya, tío. ¡Quítasela! ¡Uh! ¡Vamos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Joder, tío! No mainera, tío. ¡Qué difícil! ¡Uh! Cuidado, que nos pillan a la contra. ¡Madre mía, madre mía! ¡Uh, chaval! Venga, que esté rápido. ¡Mierda! No sé si se acaba el partido ya. Creo que son cuatro partes, ¿no? No lo sé. Bueno, aquí, en sentido del humor. Pasa esto para la pista, para arreglar el hielo, ¿no? Sí, son cuatro cuartos, estilo baloncesto. Pues todavía hay combate. Hay partido. ¡Venga, venid, venid a por mí! Vamos a jugar a Tikitaka. ¡Ah! Pero bueno, tío, ¿qué es esto? ¡Uh, madre mía! ¡Uh, madre mía! Ahí veía al portero descolocado. Bueno, pelea de nuevo. Yo tengo un truquito en las peleas y es golpear hacia abajo o hacia arriba en lugar de hacia los lados. Pero no, la verdad... ¡Eh, a ver si gano, 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 gano! ¡Ah, no se han ganado! Ahora creo que somos uno menos. Va a ser más difícil. Madre mía, qué dificultad. Bueno, he jugado poco al juego. Supongo que jugando bastante, pues... Mejoraré, ¿no? Obviamente. ¡Uh, qué pedazo de tiro, eh! Bueno, a ver si recuperamos a mi otro jugador pronto. Porque estamos en inferioridad. Bueno, bueno, esta es mi oportunidad. ¡Oh, tío, me cago! Bueno, aquí en lugar de ir a por el disco voy a repartir, ¿eh? Bueno, ¿qué pasa a mi otro jugador cuando vuelve, tío? Ya ha vuelto, creo. Ha vuelto, ha vuelto. ¡Bueno, quitarle la pelota! Bueno, ahí estamos solos. ¡Oh, Dios! ¡Joder, macho! Vamos, vamos, aunque sea tú. Golpéale. ¡Joder! ¡Maravilla, mierda! Yo creo que, de todas maneras, si tiramos de cerca, da igual con quién golpiremos. Porque creo que es indiferente de cerca. ¡Joder, que no entra, tío! ¡Qué dificultad, macho! ¡No! Venga, ahora sí, ahora sí, voy a ir por aquí, voy a ir por aquí. Nada, tío, no hay manera de engañar al portero. ¿Quién tiene la bola, tío? Tío, no sé, tío. Ya no sé qué probar, no sé qué hacer. Estoy desesperado. Golazo, golazo, golazo. Por fin, tío, por fin meto uno, madre mía. ¿Y ahora, ahora? Bueno, ahora hay que aguantar el marcador. Todavía queda un cuarto más, además del que estamos en curso. Bueno, bueno. Uf, uf. Ahora se ha puesto soviética la máquina. Bueno, los rusos somos nosotros. Ya me estoy equivocando de botones. Vámonos de aquí, vámonos. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué pasa ahora, tío? Bueno, tío. Bueno, el tema del pase. Nos hace el pase al jugador que nosotros apuntemos con la palanca. Pero si no hay ninguno en la dirección en la que apuntamos, pues busca el más cercano. ¿Vale? Pero sí que el pase lo hace, obviamente. Bueno, hemos ganado. ¿Y eso que daba un cuarto, no? No lo sé, la verdad. Juraría que, bueno, pues ya hemos ganado. Vale, vemos aquí las celebraciones. Cachonda y los otros como se enfadan por haber perdido. Estadística. La verdad que en tiros, increíble, ¿eh? Hemos tirado un montón más que... Ah, bueno, pues no. Realmente no tanto. Nosotros hemos tirado 42 y la República Checa 35. Pues juraría que habíamos tirado nosotros más que ellos, pero bueno. Vamos a hacer otro partidito más. Rating de violencia. Un 317. Qué bueno. Estos detalles están chulos, la verdad. Esto debe poder ver la estadística y todo esto. A mí me encanta. Algo que se agradece bastante. Bueno, pasamos de ronda. Y nos toca jugar contra Suecia, que ha ganado a Corea. Por otro lado, ha ganado Alemania a Finlandia. Y Canadá ha ganado a Estados Unidos. No me lo creo. Estados Unidos está fuera. Bueno, pues vamos a jugar contra Suecia. A ver qué tal. Lo dejaremos así por default. Vale, seguimos con dos leñadores. Un sniper y un playmaker. Vamos a ello. Música muy de 8 bits. Bueno, bueno. Vamos. Si hay árbitro y todo. No me lo creo. No sé para qué está. Está ahí de adorno. Bueno, pues lo que es el tiro lejano habría que aprender un poquito a usarlo. Porque la verdad es que si tiro es bastante difícil meter gol, ¿vale? Pero supongo que para algo lo han puesto, ¿no? Habría que probar con el sniper. Con este. What the fuck? Pues sí, yo creo que probando con el sniper. Tendremos más probabilidades. Pero bueno, desde el momento vamos a tirar de... Flojito de cerca. Uf, ahí el portero estaba bastante descolocado. A veces lo pillamos un poco descolocado. Pero, pero bueno. ¡Portero! ¡Uy, Dios! Pero qué tonto que es, macho. Vamos a probar la habilidad del sniper. ¡Correr! ¡Correr a por mí! Mira, no vienen, no vienen. ¡Hostia, hostia! Pero se me lo ha quitado. Madre mía, que lento es el gordo. ¡El fanegas! Madre mía, me están destrozando, ¿eh? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Un poquito más de lejos, creo. Tengo un tiro demasiado de cerca. Madre mía, me ha hecho el pase... ¡Horrible! ¡No! ¡Joder, madre mía! ¡Qué destrozo me están haciendo, eh! El árbitro ha recibido y todo, macho. ¡Guau! ¡Qué desastre! ¿Cómo defiende, eh? La máquina, madre mía. ¡Joder! Esto ya se complica, eh. Ya me están poniendo de mala leche. ¡Joder, tío! Es que no... Ni la huelo, tío. Madre mía, qué dificultad. Y eso que es tan fácil. ¡No! Bueno, no me dura nada la pelota. Bueno, este es rapidito. Vamos a intentar movernos bastante con este. Que es el bueno. A ver, a ver, a ver. Un poquito más. ¡Joder! Y es que me iba a tirar la portería y se me pone el otro en medio. A ver, ahora, ahora, ahora. ¡Uf! Madre mía, cómo los esquivo. ¡Cómo los esquivo! ¡Qué maestría! ¡Ah! ¡Guau! Basta, se está poniendo complicado esto. Pero bueno. Necesito aprender a meter goles más... Mejor, porque me cuesta mucho. Aunque bueno, también es difícil. El juego es así. Hay que probar. ¡Pero robasela, macho! Es que no hay manera, ¿eh? Me dan... Ellos a la primera torta me la quitan y yo necesito darles 5 o 6 hostias para robarle la pelota. ¡Madre mía! Vamos, vamos, ahora, ahora. Es que no lo sé, tío. Voy a ir poquito a poco. No, tío. De verdad que me cuesta un montón, ¿eh? Otro gol, tío. Madre mía. Bueno, ahora ya es dificilillo, ¿eh? Porque ya los goles cuesta trabajo. Bueno, la verdad es que es echarle tiempo. Me gustaría que el gameplay hubiera quedado más vistosillo. Pero la verdad es que, bueno, fuera de cámara juega uno un poco más relajado. Y no te obsesionas tanto por querer ganar. Bueno, mira ahí. También otra manera de meter gol es eso. Buscar una asistencia al área. A lo mejor y... Bueno, lucha, lucha. A ver, porque suelo perder las luchas, ¿eh? La mayoría de las veces. Mira, fíjate, me he quedado solo aquí. Ya estoy muerto. De todas maneras, el truquito que tengo es golpear hacia arriba y hacia abajo. Parece que así ellos no me dan. Bueno, sí me dan, pero menos. Así, golpeo, ¿sabes? Pero bueno, no me funciona. Nada, perdí. Pues uno menos encima. Perdemos de dos y uno menos. ¡Qué puta mierda! ¡Hala, madre mía! Si es que no me dejan pasarla, ¿eh? ¡Hala! Muy difícil, tío. Bueno, aquí hay que jugar bastante ya. Sería mejor jugar en modo exhibición partidos... Porque se ve que al pasar de ronda... ¿Dónde está la bola, tío? La pastilla, ¿cómo se llame? Otra vez pelea, madre mía. Y encima soy uno menos, tío. ¿Qué es esto, tío? ¡Qué injusticia! Otra vez en minoría. Han ganado otra vez. Y ahora que soy... Creo que tengo dos menos, incluso. Claro, he perdido dos batallas en poco tiempo. Fíjate, ahora juego con dos. ¡Madre mía! Esto que locura de juego, ¿no? ¿Cómo se raya el juego? ¿Pero cómo podemos ser dos contra toda esta tropa? Me van a destrozar. Mira, he recuperado a uno. Pero bueno, si tiramos a portería con mucha puntería... Es que cuesta mucho, la verdad, ¿eh? Porque a veces digo... Bueno, pero si he tirado bien. Pero aunque tires bien, te metes en gol. ¿Sabes? Aunque tires bien, te metes en gol. O sea, te metes en gol. Las fallas. Un poco desesperante. Ahí parece que si hay uno cerca del área... Hay que intentar pasársela. Porque digamos que el portero te está cubriendo a ti. ¿Sabes? Y entonces, pues le pillas un poco descolocado, yo creo. Hay que intentar eso. Y también tirar mucho. Tirar y no mirar tanto si tiras bien o mal. Bueno. Vamos a ver. Voy a cambiar un poco la estrategia. Porque lo que es el tiro directo... Me falla un poco la puntería. Bueno, bueno. Así que vamos a intentar como... Hacer una asistencia de gol. Ahí. Fíjate. O sea, en lugar de tirar directo... Buscar a un compañero, pasársela... Y que remate el compañero. Intentando buscar que el portero esté descolocado. Mira. Al final puede que empates. Con esta estrategia. Porque lo que es el tiro directo... Es complicadillo, ¿eh? Bueno, por lo menos el gol del honor... Aunque perdamos... Lo hemos metido. A ver, alguien que vaya al área. Alguien que vaya al área. Tuya. Alguien que vaya al área, por favor. Gol. Madre mía. Metió gol y no sé cómo. Quería hacer un pase. Yo creo que ha sido este de suerte. Pues mira, empato al partido como el que no quiere la cosa. Madre mía, qué suerte. La verdad que, vamos, los suecos deben estar rabiando. Después de... El mal partido que estoy haciendo. Que vaya empatando. Y espérate que esto no ha acabado, ¿eh? A ver esa asistencia de gol. ¡Oh! Mira, 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 mira. Sí, le he pillado ya el truquito. Le he pillado ya el truquito. Se trata de desviar al portero que te vaya a cubrir. Fíjate, me he puesto por delante. Madre mía. Aquí en tiempo real estamos aprendiendo a jugar al juego. Sí, señor. Mira, 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 mira. ¡Uh! Ahí casi ha colado. Pero la idea es esa. Hacer un dos contra uno al portero. Entonces, claro, el portero te cubre a ti, pero no al otro. Entonces el otro se queda... Si le pasa rápido a la pelota, queda con la portería vacía. A ver, vamos a hacer ese dos contra uno. Difícil, ¿eh? De todas maneras, hay que intentarlo. Sí, bueno, este el gordete sí que aguanta un par de hostias. Bueno, ahí he tirado a reventar. No, 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 no. Se tiene que dar un poco la situación, ¿no? Bueno. ¡Mierda! Que nos hace la contra. ¡Uh! ¡Mierda! ¡Uf! ¡Casi, casi! ¡Uh! ¡Socorro! Toma ya, he metido gol, pero bueno, justo cuando... Bueno, ¿con qué botón se pegaba, tío? Ah, con este, claro. Venga, que ganamos, que ganamos, que ganamos. Madre mía, qué paliza le estamos dando a los suecos. Por lo menos hemos ganado también una batalla. ¡Eh, eh! ¿Qué pasa, tío? Que me está... Este se está cargando a todos. Bien, bien, hemos ganado. Hemos ganado la batalla. El partido está a punto de acabar ya, ¿eh? Vamos a hacer un último tiro. ¡Ganadores! ¡Sí, señor! ¡Madre mía! Dos victorias consecutivas y pasamos de ronda. Bueno, venga, vamos a jugar otro porque... Si he ganado, esto no puede quedar aquí, ¿eh? Vamos a jugar un último partido. Aunque no juguemos la final. A ver qué nos toca. Alemania, ¿no? Si es como en el fútbol. ¡Ah, es la final ya! Cuidado, ¿eh? Vamos a jugar la final. Sí, sí. Ah, no, Canadá. Ha ganado Canadá. Pues venga. Rusia contra Canadá, la final. Vamos a ver si ganamos. Vamos. Salida rápida. Nos han dado una pata en el culo. ¡Venga a jugar, hostia! Dejadlo de presentaciones. ¡Vaya mi dundis! Vamos, vamos. ¡Uy, Canadá! Estos están chetaditos, ¿eh? Vamos a probar ahí el gol directo. Nada. No hay manera. A veces entra, pero es muy complicado. Prefiero hacer un pase y rápidamente tirar. Intentar que el portero esté descolocado. Pero bueno, ¿qué es esto? ¿Qué robo? ¡Vaya robo! Venga, vamos, chicos. ¡Oh! ¡Mira qué golazo! Me encantaría ver la repetición. Porque, claro, se aprecia un poco como el portero no le da tiempo a reaccionar. Porque está cubriendo un palo y tú le tiras luego por otro sitio. Toma, otra vez. Vamos, 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 vamos. Madre mía, que estamos ya ahí con un pie ganando. Con un pie ganando el torneo. Es fácil, ¿eh? Ahora sí que... El fácil ya no me parece tan fácil ahora. Ahora que sé más o menos cómo meter goles. Uy, ahí también. Aquí patinando a mis anchas. ¡Venid, venid a por mí! Uh, madre mía. Cuidado a la contra. Bueno, bueno. Ojo. Que aquí reparto. Yo también, ¿eh? Aquí reparte todo el mundo. Vamos por aquí detrás de la portería. A ver si me pillas. Voy a perder tiempo. ¡Mindundi! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Quítate de medio! Quiros a atacar, atacar. Atacar con pis. Pase de gol ahí. Estaba ya fabricándose. ¡Uy! Esa ha sido buena, ¿eh? Venga, vamos, vamos. ¡Ole! Y ese tiro ha sido de chiripa, ¿eh? Realmente. Pero bueno, yo tiro ahí. A ver si... Que sale y... Y nada. No, la verdad que bueno. Que casi es mejor la táctica que no la precisión. Porque si te pones ahí a apuntar al palo, pues es que... Pues el portero es muy bueno, la verdad. No... Es mejor pillarle un poco de... Por sorpresa al portero que no... Por un buen tiro. Bueno, ganamos de dos goles de diferencia. Pero no hay que confiarse. ¡Toma ya! Madre mía, otro de chiripa. Pero bueno. También vale. Y queda un montón de partido por delante todavía. Aquí va a haber goleada a Popurrí. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ey! ¡Venga! ¡Oh! Que es que está... Está estudiado. Esto ya está estudiado. Esto ya he roto el juego. Lo tengo roto. Es que es una pena que no haya replay, ¿eh? Algo también que se echa en falta. Porque el replay después de meter un gol, uno lo menos que quiere es verlo, ¿no? ¿Qué menos? ¡Uy! Si se filtra ese pase. ¡Uy! Tiro ahí a toda leche. ¡Uf! Madre mía. Tiro al palo. Normalmente, claro. El juego, cuando el tiro va al palo, el portero ni se la para. ¿Sabes? Porque está programado así. Ahora, si va dentro, no... Se la para el cabrón. ¡Oh! ¡Qué tiquitaca! Nada, tío. Los tiros directos así... Se los para todo, macho. Venga, vamos. Ahora ahí, ahí, ahí. Ahora la tenemos. Ahora la tenemos. ¡Oh! ¡Qué lento he sido! ¡Qué lento! Venga, ahí. Estoy esperando el momento. Estoy esperando el momento. ¡Venga! ¡Uy! Ahí la teníamos al portero súper descolocado, ¿eh? Si llega a recibir el pase ese. ¡Oh! Más solo que la una. Venga, vamos a tirar. Venga, vamos ahí. Alguno que la pesque. ¡Uy! No, esta vez no ha colado, ¿eh? Pero era una buena... Una buena ocasión. Venga, vamos ahí. Tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo. ¡Uy! ¡Uh! ¡Mierda! Justo ahí, cuando tirado, se ponen a pelear estos. ¡Mindundis! Tomad vuestro merecido, Mindundis. Bueno, si le estoy dando a mis compañeros, tío. ¡Qué fuerte! ¡Mierda! Hemos ganado. Mira ese, se ha roto la pierna ahí. ¡Ah, Dios mío! Bueno, es más gracioso que otra cosa, ¿no? Es que sea una cosa muy gore. Es gracioso el juego. Muy cuidado. A ver, alguien ahí para pillarla. ¡Uy! Madre mía, qué buena idea era esa, ¿eh? No sé, al final voy a aprender a jugar al hockey gracias a este juego, ya verás. Las tácticas de gol. Lo mismo en el hockey real se hace así también, claro. Buscar ahí un poco... ...la pared y el gol. Nada, está demasiado obvio. ¡Vamos! ¡Holy shit! ¡Vamos! ¡Panegas! ¡Venga, hombre! ¡Qué mal pasa este! Vamos a un tiro ahí directo. Nada. No, no entra. Había que haberle dado a lo mejor más fuerza también, no sé. Ahí. Bueno, ahí lo he intentado, ¿eh? Que ha sido por sorpresa ese tiro. El portero no se lo esperaba. ¡Uf! 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 ¡Madre mía, el portero ahí! Providencial. Ahí, vamos, 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 vamos. ¡Uy! ¡Qué buena esa jugada, eh! ¡Qué buena, qué buena! Pero no, no. A ver, ahora... Pues acaba, señores. ¡Uf! El último tiro del partido y hemos ganado, ¿no? Todavía queda un cuarto. Bueno. Pero llevamos una diferencia considerable de goles. Y bueno, el vídeo ya se está haciendo un poco largo, pero bueno, ya vamos a acabar. Ahí, que me ha hecho el pase al que no quería. Esto es muy pro. Pero ya me ha pasado al que no quiero. Ahí, poca de gol. Pero nada. Eh, que la pelota, la bola la tiene el otro, el disco. Venga, vamos, otra vez. Vamos a ello. Vale, vale. Me han jodido. ¿Uf? ¿Esta pelea? Sí, hemos ganado, hemos ganado. Perfecto. Uno menos. Ahora somos mayoría. Bien, ahí, gol. Pero qué gol más raro, tío. Pero mi compañero ya ha entrado, madre mía. Es que los meto a los goles rarísimos. Yo que sé, tío. Ha sido gol y ya está. Joder, seis goles. Vaya paliza le estamos metiendo aquí a los de Canadá. Que por cierto, Canadá de color verde, qué raro, ¿no? Vaya a ser blanca o roja o lo que sé. Hay una cosa que me gusta del juego y es que los botones de ataque y de defensa están separados. Así que no hay confusión, ¿vale? Si, por ejemplo, estamos atacando y damos a los botones de defensa, no van a hacer nada. Esto me gusta porque a veces la transición de ataque y defensa hace que cometas errores. Porque el botón lo pulsas pensando en defensivo y a lo mejor estás atacando y la cagas. Esto pasa mucho en la mayoría de juegos deportivos. Incluso en los modernos. No solo en los clásicos. Y claro, obviamente el juego como solo emplea dos botones de ataque y dos de defensa se lo puede permitir. Esto el Pro Evolution no lo puede hacer porque emplea todos los botones del mando. Así que no puede permitirse este lujo de tener los botones de ataque y defensa separados. ¡Mira, mira! ¡Qué golazo! ¡Madre mía! ¡Qué asistencia de gol, eh! Estaba ahí en el segundo palo esperando a mi compañero y golazo, golazo, golazo. ¡Qué golazo! Bueno, pues ahora yo creo que ya he llegado a este punto de habilidad que tenemos. Lo suyo sería, si siguiéramos jugando, bueno, fuera de cámara ya, pues subir la dificultad y ponerlo en normal. Porque ya está siendo bastante fácil, la verdad. Ahí está, vamos. Bueno, la verdad es que he mentido un poco a la hora de decir que no he jugado a ningún juego de hockey bueno. Bueno, porque a mí me ha venido ahora justo la memoria, pero es que ha sido un momento ahora de lucidez que he tenido. Un juego de máquina arcade en el que jugamos uno contra uno en una especie de juego de hockey. La verdad es que no sabría decir el nombre porque no me acuerdo. Pero sé que es de máquina arcade, creo que tenía control analógico, no me acuerdo muy bien. Y era bastante divertido porque tenía así inercia de hielo, pero era un uno contra uno, ¿vale? El juego que estoy comentando de máquina arcade. Y me acuerdo que era bastante divertido. Que lo conocí ese juego por emulación. Nunca lo jugué en hardware real. O sea, en máquina arcade. Bueno, hemos ganado otra vez. Se ve que a lo mejor las batallas las ganamos en función al resultado, ¿no? A lo mejor, no sé. No creo, ¿no? Pero bueno. Pero obviamente participamos en... ¡Uh, ahí! Madre mía, la que he fallado. Uf, madre mía, pedazo de tiro que hemos hecho ahí. ¡Ganadores! Hemos ganado el torneo, el campeonato. Perfecto, ¿eh? Ha quedado el vídeo niquelado. Ahí está. Pero además hemos ganado de calle, ¿no? Ahora que ya hemos aprendido un poco a meter goles, pues la verdad que la dificultad es bastante asequible, ¿no? Y bueno, pues aquí la celebración. Ah, bueno. Parece que hay un final personalizado según el país que escojamos. Lo cual está bien, ¿no? Eso hace que sea rejugable, ¿no? Para ver los distintos finales con cada uno de los equipos seleccionables. Que hay como 5 o 6, creo. Y bueno, pues muy bien. La verdad que el juego está muy chulito, ¿eh? La verdad que muy recomendable. Así que bueno, vamos a dejar ya el vídeo aquí que se ha extendido bastante. Si te ha gustado dale a like, comparte el vídeo. Si no estás suscrito a mi canal, suscríbete. Por favor, muchas gracias. Y nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡Hasta luego! Chackie! Chackquake! Chack 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 Chack